Jefe de jefes, jefe de jefes de la banda grupera Jesús Soltero Mis amigos aquí en el canal de Chuy Soltero Todos los grandes de la música regional tienen su guapango Y los invasores no se quedan atrás, aquí los tenemos raza Amigos, muchas gracias por estar aquí en este programa Vamos a platicar con los invasores de Nuevo León Lalo, Javier, Eliud, todos los integrantes de este conjunto regional Muchas gracias por estar aquí en el programa Lalo, bienvenido aquí a su programa, gracias por acompañarnos Gracias a ustedes Soltero por invitarnos a su programa Para nosotros esto es maravilloso, gracias Un saludo para toda la gente que quiere llamar a nuestra música Un saludo para el señor Servando Cano Para todas las chicas guapas que adornan este bellísimo lugar Y un saludo también para Rodrigo Ángel Cano Mi compadre y para toda la gente de Torreón Muy bien, muchas gracias por venir a presentar esos boleros norteños Boleros de oro, canciones norteñas, toda la onda mis amigos Bueno, esta es la popularidad de los invasores de Nuevo León Saludamos a Javier, Javier, bienvenido al programa Ahí la cámara toma a Javier, Javier, ahí lo tenemos Bienvenido Javier, un saludo Tenemos a Eliud, ¿cómo estás? Pues sí A Homero de León, el señor del BASE Estamos con ustedes Gracias ¿A dónde van de gira? Parece que estamos el viernes Vamos a ir por aquí a un lugar de Nuevo León A una fiesta privada Y el sábado 27 estamos aquí en el Aragón de San Nicolás Pues mis amigos, muchísimas gracias El sábado nos vemos por allá En la expo, en el baile donde van a estar con los invasores Por allá estaremos con ustedes, ¿eh? Gracias No, no, por allá nos vemos Nos vemos con ellos para que Interpreten toda la música donde van a estar No lo dejan No lo dejan a los invasores Vamos, vámonos, vámonos A seguir escuchando más música Y ahora mis amigos Vamos a Escuchar El saguaro de oro Saludos amigos de Sinaloa De Arizona Los invasores de Nuevo León Los invasores de Nuevo León Los invasores de Nuevo León ¡Gracias! 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 ¡Gracias!